Va a salir del tetrón El mismo va a realizar el centro Nuevos receptores en la línea Viene Patrarca Va a salir del centro Que ya en la cubierta Más adelante en el marcador Cada vez sin los controles Va a salir el truador Y el equipo no puede pasar Los marcadores al lado de ella Hay un pase largo Copiado, es completo Bien, bien, bien Excelente Otra vez la número 10 Sin ningún guardador Vamos a ver si regresa alguien Vamos al lado izquierdo Vamos a ver el pase largo Y completo Vamos a ver el paseo 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 Marcos de cerramón El corrededor es muy elevado Como se le caracteriza Vamos a ver si es hoy día gana no va a ser todos los controles aunque se les entregaran yo quiero más dibujar y teniendo un poco de paz se les caigan en libertad siempre se les queda vamos a ver el coche vamos a ver el coche vamos a ver venga Chibis tuya venga Charger ¡Excelente! ¡Ajá! ¿Es el contacto oficial? ¡Ajá! 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 Número 19 un patrón ¡Ey! 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 Tiene el pase para millones con el centro viene el número 19 pasa la engaña un patrón ¡Ajá! 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 ¡Vaya! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Bien! ¡Ese es la roja! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡La defensa! ¡Suscríbete, repite, repite! ¡Ven! ¡Gracias! 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 Parco para centrar el número 16, pase Yante, engaño, rola de su lado izquierdo, la coreba, ahora es Sara, la coreba que busca, encuentra Yanny, el pase es completo y va a ser... ¡Bien! 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 ¡Bien!